Tenemos que darle la bienvenida a Rosa Cañete, economista y directora de Oxfam, República Dominicana, como también a Manuel Robles, representante de Justicia Fiscal, un movimiento auspiciado por el Centro Bono. Pero vamos a empezar con Rosa, que está, Oxfam está circulando, ya empezó a circular un informe sobre Justicia Fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Incluyó todo el continente o solamente unos cuantos países de América Latina? Cuéntanos un poquito sobre ese informe. Bueno, el informe intenta evaluar cómo se utiliza la política fiscal en toda Latinoamérica. Y uno de los principales hallazgos es cómo se está desaprovechando la política fiscal en América Latina para luchar contra la desigualdad. Porque si bien es un continente que en la última década ha reducido pobreza y ha reducido la desigualdad económica, todavía somos el continente más desigual del mundo. Es decir, esa reducción no ha sido significativa para el nivel de crecimiento que ha tenido la región y la política fiscal no está siendo utilizada. Por ejemplo, en los países de la OCDE, los países más ricos, reducen la desigualdad de ingresos en un 35% a través de sus sistemas fiscales. Es decir, a través del sistema de impuestos que redistribuye la riqueza y de su sistema de gastos que reparte oportunidades. Entonces, esos dos sistemas juntos consiguen reducir la desigualdad en un 35% en los países de la OCDE. Mientras que en América Latina la reducimos en menos de un 10%. Es decir, los sistemas fiscales han sido moldeados por las élites para no ser instrumentos suficientemente eficientes a la hora de redistribuir la riqueza. ¡Guau! Bueno, hay algunas conclusiones también sobre la República Dominicana en particular en ese informe, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, la República Dominicana ha sido uno de los países estudiados y que tiene, digamos, problemas muy similares a los del resto de la región. Es decir, por un lado, el gasto, por la parte del gasto público, tenemos problemas en República Dominicana y en toda la región en su utilización al máximo a la hora de reducir desigualdad. En elegir qué políticas públicas reducen más desigualdad, así como también en el buen uso de los recursos, ¿no? Los niveles de corrupción y clientelismo en toda la región capturan parte del gasto público y en vez de utilizarlo a la hora de redistribuir, se utilizan para la captura, se capturan desde tanto las élites políticas como las élites económicas. Por otro lado, tenemos también problemas iguales al resto de la región con el sistema tributario. Por ejemplo, el nivel de exenciones que se le da a empresas específicas hace que la presión tributaria sea inferior a la que pueden tener los países y no solo eso, sino que tengamos que recargar los impuestos al consumo en vez de utilizar más los impuestos a la renta y a la propiedad. Eso ocurre en República Dominicana y en toda la región. Más del 50% de los ingresos que recaje la región son a través de impuestos al consumo. Y estos impuestos, tanto en República Dominicana como en toda la región, son impuestos que no ayudan a redistribuir, sino que más bien profundizan la desigualdad, porque hacen que los más pobres dediquen más parte de su ingreso a pagar impuestos al consumo que los más ricos. Entonces, en vez de utilizar el sistema de impuestos para redistribuir, lo que estamos utilizando es este sistema para profundizar las inequidades que ya tiene la sociedad. Pero eso también está complicado por la forma en que hemos invertido, la parte que hemos apropiado de esos recursos, porque no solamente las exenciones, que al fin me cuentan muchas de ellas de las que se cuentan, porque cuando se pasa de revista hablan de más de 100 mil millones de pesos. Pero ahí están incluidas muchas exenciones que se las cobrarían a los consumidores, sino que no fueran esas exenciones. El problema no estará más bien en la calidad de la inversión de lo que hemos hecho con lo que redistribuimos. Es decir, los servicios que se le dan a los pobres. Mira, efectivamente, la República Dominicana es un buen ejemplo de lo que decía Rosa, en el sentido de que ha sido incapaz el país de aprovechar sus niveles de crecimiento de la economía para reducir desigualdad y pobreza. Y precisamente el sistema fiscal juega un papel protagónico en ese proceso de hacer que el beneficio de crecimiento le llegue a la población. Tanto del lado de los impuestos, y efectivamente en el país todavía los impuestos cargan de manera excesiva a la población que menos puede, debido a que tenemos básicamente impuestos indirectos, respecto al consumo, que por lo tanto van más en términos de proporción, afectan más a lo que menos tienen. Y ha habido una incapacidad del sistema impositivo dominicano de cargar la renta y la propiedad. Que es lo que puede hacer posible que efectivamente el sistema se nutra de quienes más tienen y más pueden y más reciben ingresos. Y eso distribuirlo de manera equitativa en lo que más necesitan. Y de hecho, también como tú decías Juan Bolívar, el gasto público en la República Dominicana adolece de varios problemas. En primer lugar, la calidad de este gasto es muy baja. Y se mide la calidad tanto en cómo se gasta como en qué se gasta. Por ejemplo, nosotros tenemos un déficit en términos de inversión social, muy por debajo de los países de la región. Actualmente nosotros, digamos, todavía hoy, la inversión social en el país es 33% inferior a la que pasa en otros países. Y se ve muy de manera muy clara. Pero aquí es en inversión social darle una tarjetita para 700 pesos a alguien o 200 pesos. No, aquí estamos pensando en inversión social. Eso es realmente inversión social. Estamos pensando en inversión social, aquí hay inversión que crea capacidades en la población. Se está pensando en educación y en garantizar que la población tenga acceso a servicios de salud de calidad. En el país, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, La salud dominicana invierte 1.8% del PIB, mientras la región invierte 3.5% del PIB. O sea que nosotros estamos en la mitad. Muy por debajo. Y eso hace que tengamos indicadores de salud muy inferiores que otros países de la región. Tanto en mortalidad infantil, mortalidad materna. Es decir, en qué gastamos, estamos muy mal. Y cómo gastamos, también estamos mal. Porque existe en el país una cantidad excesiva de recursos que no llegan realmente a la población. Que se quedan en manos de la corrupción o que se gastan en inversiones que no tienen ese impacto en la calidad de vida de la gente. Rosa, a la luz de este informe, ¿se podría decir que algunas de las características de lo que pasa aquí en República Dominicana con relación al gasto es común también a otros países de América? Sí, mira, está probado, hay estudios que prueban incluso en República Dominicana como es lo que más redistribuye, lo que más reduce desigualdad es la inversión en salud y educación. Mucho más que las transferencias condicionadas. Por ejemplo, en República Dominicana se reduce la desigualdad en seis puntos a través de los diferentes programas que desarrolla el gobierno. Cinco de esos puntos de redistribución son a través de gasto en salud y en educación. Y solo un 0.5 de esos seis puntos responde a la redistribución que pueda provocar las transferencias condicionadas. Entonces, es cierto que la pobreza monetaria se ha reducido en toda la región y que los programas de transferencia han jugado un rol. Porque evidentemente, si tú le transfieres un recurso a una familia que le faltan 10 pesos, está 10 pesos por debajo de la línea de la pobreza, pues mañana ya no aparecerán las estadísticas de pobreza porque le has insuflado ese ingreso. Pero eso en la estadística, porque con 200 pesos o con 700 pesos no sale nadie de la pobreza. Por supuesto, la pobreza es estructural y por lo tanto, no es tanto cuestionar si en la región, porque hay países donde están funcionando bien, estos programas están funcionando o no, sino plantear que estos programas, digamos, tienen un rol marginal en la lucha contra la desigualdad. ¿Qué representan, por ejemplo, en Brasil o en algunos de los países? Ustedes establecieron, porque cuando aquí hablan de esos programas, yo digo, son unos cheles, pero en algunos países es la mitad del salario mínimo. Y esa tiene una significación, por ejemplo, creo que en Brasil es una suma que puede alcanzar ciento y pico de dólares a una familia mensual. Entonces, sí tiene, sí representa algo para empujarlo. No es el volumen, sino la calidad de los servicios a los cuales tú llevas a esa población pobre a través del subsidio. Son transferencias condicionadas. Lo importante de esos programas son las condiciones. Y es algo que en República Dominicana no se ha tenido suficientemente en cuenta. Es decir, lo importante de esos programas es que esa población vaya a la escuela, consiga reducir desnutrición, consiga asistir a un sistema de salud que funcione. Cuando los sistemas universales no funcionan, la focalización en población pobre tampoco puede funcionar. Ese es uno de los principales problemas. Y además, otra lectura que hace Oxfam de estos programas en la región es que a veces pueden ser acomodaticios. Es decir, cuando los programas de protección social no atacan las causas estructurales de la pobreza, pueden beneficiar a un grupo de pobres de una forma temporal, en un tiempo determinado, pero hacen que la sociedad deje de construir ciudadanía y de ir a las causas estructurales de la pobreza. Un tema importante también que les quería plantear, con el tema de las exenciones, el volumen de las exenciones que tiene el país, que no son exenciones que van a proteger, digamos, al consumidor, que hay una excepción fuerte de Iteris, es cuestionarnos si estas exenciones se están dando a sectores productivos que generan desarrollo. Hay más de un 3% del PIB que se pierde de ingresos el Estado por exoneraciones que tienen empresas particulares, principalmente zonas francas y el sector industrial. Habría que ver y revisar si esas exenciones realmente están impulsando el desarrollo del país, están impulsando a sectores que generan mejores condiciones de vida a la población o no. Cuando estas exenciones no cumplen con ese rol, hay que revisarlas. Y además, en la misma Dirección de Impuestos Internos acaba de publicar un documento que habla de la política que hay detrás, de las negociaciones de esas exenciones, grado a grado, que ocurren fuera. Es decir, tú aprobas un sistema tributario, pero luego ciertos sectores negocian aparte exenciones que crean distorsiones. Es decir, el volumen de recursos que se está perdiendo podría duplicar el presupuesto en salud en el país, por ejemplo. Y otro tema importante es que no solo podría duplicar el volumen de recursos que se pierde, sino cómo se negocian de una forma grado a grado, fuera de la visualización pública. Es decir, es también un ataque al sistema democrático. Y es una forma en que se acaban moldeando los sistemas fiscales de forma personal, en acuerdo entre élites económicas y políticas. Además de que... El Camino Mercedes, que siempre está atento. Está atento a todo. Acaba de llamar para decir que en Brasil el subsidio a los pobres es 60% del salario mínimo. Si fuera aquí el 60% del salario mínimo, dependiendo ahora de cuál es el salario mínimo. Sí, exacto. Y hay tantos. 10 y 7. Pero hay un promedio, hay un salario mínimo promedio. ¿Cuál es? 7 mil y pico pesos. 8 mil. Es casi 7 mil. ¿Cuál es el salario mínimo promedio? No, creo que es 6 mil y pico. Casi 7 mil. Casi 7 mil. Entonces serían unos 4 mil pesos. Es un 10%. Serían unos 4 mil. Pero como decía Rosa... 4 mil pesos serían unos 90 dólares mensuales. Ah, dices lo que sería el 60%. Pero mira, como decía Rosa... Si fuera del promedio, sería eso. Como decía Rosa... Sería algo ya para ayudar a una familia. Pero 700 pesos que le han dado hasta 600, 700. Ahora dicen que va hasta 1.000. Sí, pero mira... Pero eso realmente a qué ayuda... Pero además, Juan Bolívar, porque la verdad es que no es lo más relevante. Porque el tema es que tú no puedes... Entonces el Estado no puede seguir aumentando la cantidad. Eso por ahí no es. El Estado debe invertir en crear capacidades. Que la población pueda ser capaz de generar recursos y de insertarse en el mercado laboral de manera exitosa. De tal manera que pueda producir lo que necesita para superar la pobreza. Es inversión social. Un proceso de desmonte. No protección social. O sea, de esos programas focalizados para que sean... No, no, la verdad que no tanto. Son efectivos si se combinan con sistemas universales, con la provisión de servicios universales de calidad. Si no, no son efectivos. Y nunca pueden ser... Y si significan algo. Porque 200 pesos no puede ser ningún incentivo para nada. Pero ni siquiera 4.000. Es decir, si tú no generas lo importante... O sea, las familias que no reciben... Estamos de acuerdo en que lo importante son las políticas... Universales. Porque además... Lo que estamos discutiendo ahora es... Si además lo que le estamos dando... Realmente, si decir que 200 pesos para que envíen un niño a la escuela es un incentivo... Realmente, yo no creo que pueda ser un incentivo de 200 pesos. Pero mira, Juan Bolívar, la verdad es que si entráramos en ese debate... Si tú le preguntas a la población que lo recibe... Te va a decir que sí. Te va a decir que sí. Porque el Fuerzo te va a decir que no. Y lo valoran altamente. Que no lo quiere, los 200 pesos. Lo valoran altamente. Y si efectivamente se cumplen con las condicionalidades... Que tú... Lo que hace es que evita que la pobreza se transfiera a las nuevas generaciones... Juega un papel importante. Sí, pero no es solamente ese programa de las condicionalidades. Es que tenemos Bonogás, Bonolub, Bonochóferes... Está todo junto. Comeres primero. O sea, son tantos, tan disímiles los programas. Y ellos están intentando impulsar cambios en el sentido de empezar a dar también formación técnica a los adultos. No solo centrarse en niños. Es decir, ellos están intentando impulsar cambios importantes. Pero hasta ahora, 0.5... O sea, el aporte a la reducción de desigualdad está siendo muy pequeño. El aporte a la reducción de pobreza... La pobreza extrema la reduce, según los últimos datos, en solo un 3% las transferencias condicionadas. Es decir, no es el programa que está transformando. Y por lo tanto lo importante es esa conexión como han logrado en Brasil y en otros países. Pero para mí es, creo, bastante relevante plantear cómo podemos utilizar, digamos, el sistema tributario y el sistema fiscal para que representen... O sea, el sistema de gasto para que estas políticas representen los intereses de las mayorías. Es un tema, o sea, el tema fiscal es un tema que no es técnico, que es político y que está en la base de la democracia. Y que de forma constante ha quedado fuera del análisis de la población. Se ha revestido de un debate técnico que ha excluido a gran parte de la población de esa toma de decisiones. Y que hace que las decisiones finales acaben siendo capturadas. Y tanto la sociedad dominicana como la sociedad latinoamericana en general tienen que empezar a abordar esto. O sea, por ejemplo, no puede ser que se sigan planteando la existencia de paraísos fiscales en la región. El volumen de recursos que tienen los ricos latinoamericanos en esos paraísos fiscales es altísimo. Y Orson lo pudo documentar, ese volumen. El volumen de recursos que tienen los paraísos fiscales, los ricos latinoamericanos. Si lo grabáramos con un 3.5% solo esa riqueza que está escondida en esos paraísos fiscales. Podríamos sacar de la pobreza a 32 millones de personas en la región. Es decir, no estamos hablando de 3 pesos. Estamos hablando que la mayor riqueza que se produce en la región está ocultada. Que los gobiernos no están haciendo nada para reducir esto. Es decir, hay que hacer una transformación del sistema internacional. Y que además, mientras será reducida la desigualdad en la región, ese 1% más rico de la población, del cual casi no existen datos, ese 1% del cual se está empezando a estudiar, ha aumentado su riqueza a un ritmo mucho más alto que el resto de la población. Y esto hay que abordarlo. Es decir, no podemos seguir validando sistemas que protegen ese 1% más rico mientras cargan con impuestos y con malos servicios públicos al 90% de la población. Bueno, Manuel Roble, economista y representante de justicia fiscal. ¿Ustedes están como... quedaron como fue al juego después que se discutió el año pasado? ¿Fue el año pasado o ya el antepasado? Sí, a finales del 2012. ¿El antepasado fue? Sí. La frustrada... el frustrado pacto fiscal. Ustedes... ahora el gobierno tiene que enviar, creo que ya esta semana conoce... Ya el 1 de octubre. ...el proyecto de presupuesto para el año que viene, ¿verdad? Y el 1 de octubre es el miércoles, la semana próxima. No, y la vicepresidenta adelantó que el viernes... Precisamente en esa línea que decía Rosa de lograr que la ciudadanía participe en el debate fiscal, que sufre el movimiento de justicia fiscal, precisamente eso es lo que estamos haciendo. Tratando de que el tema fiscal salga de un tema puramente técnico y que sea asumido por la ciudadanía. En esa línea, nosotros estamos ahora mismo, digamos, toda nuestra atención en dos puntos. Primero, estamos trabajando en una propuesta de reforma fiscal integral. Una propuesta que pretende ser abarcadora, que pretende atacar de manera frontal todo el tema de la calidad del gasto, y en eso ya hemos avanzado bastante, y que también pretende cambiar, hacer propuestas para transformar el sistema impositivo de la República Dominicana. Que sea un sistema impositivo que sea más progresivo y que efectivamente pague más quien más puede y quien más tiene. Y estamos trabajando en ese proceso, acompañándolo de un proceso de formación. Entendemos que es muy importante que más personas manejen el tema fiscal y entiendan su importancia en la conformación de la sociedad. La sociedad que tenemos, en gran medida, es como es debido al sistema fiscal que tenemos. ¿Cuál es la percepción de ustedes, del gobierno? ¿Qué es lo que ustedes perciben en su contacto con los diferentes ministros que tienen que ver con esto? Es diferente. ¿Va a haber reforma fiscal o eso se va a dejar para el próximo gobierno? Nosotros pensamos que la ley lo establece, la ley de estrategia nacional de desarrollo establece la necesidad de un pacto fiscal, y el gobierno hasta ahora ha dicho que sí, que lo va a realizar. Importantes funcionarios del tema fiscal siguen hablando de la necesidad de ese pacto. Pero eso lo sabemos, pero ¿algún paso específico hay sobre la mesa para abordar eso con seriedad? No, se está hablando, pero precisamente nosotros estamos organizando, junto con Oxfam, un seminario, que lo que procura es eso, relevar esos temas pendientes en la sociedad dominicana sobre el tema fiscal, y dar, digamos, empezar el debate de lo que podría ser el contenido de un pacto fiscal. Y varios funcionarios importantes, por ejemplo, el director de la DGI sigue hablando cada día de la necesidad de transformar el sistema impositivo, porque carga mucho a los más pobres, y también el director de la DGP sigue hablando de la necesidad de un pacto fiscal. Es decir, nosotros pensamos que sí, porque no es un invento, es una necesidad nacional. El Estado Dominicano está mostrando, en primer lugar, ciertos niveles de insostenibilidad fiscal en el tiempo. Nosotros ya hicimos unos modelos que nos permiten ver a 10 años, 15 años, qué pasaría si no se transforma. Y efectivamente, si no se transforma, el sistema fiscal es insostenible, el crecimiento de la deuda es insostenible cada día más. Hemos sido incapaces de reducir el déficit fiscal cada año, y por lo tanto incrementa la deuda. Y tenemos varias, digamos, rigideces presupuestarias que hacen imposible satisfacer las necesidades de la gente. Es decir, el Estado debe tener más recursos, pero para eso el Estado debe garantizar que se compromete con la ciudadanía a que estos recursos van a ser usados de manera eficiente y se van a invertir en las áreas que la ciudadanía quiere. Si nosotros insistimos en eso, y lo vamos a seguir haciendo, y creo que no hay más opción, que la sociedad dominicana se aboque a discutir el tema con la profundidad... ¿Y en ese seminario, ustedes lo están coordinando con algún organismo del Estado o no están... Mira, el seminario arranca el lunes que viene con un acto inaugural en el que vamos a tener expertos internacionales sobre el tema y también participación del Estado. Y luego, el día 30 martes, comienzan los paneles. Son cinco paneles en los cuales en todos ellos se va a contar tanto con la visión del Estado como con la visión, digamos, de organismos de sociedad civil. Justicia Fiscal va a presentar su propuesta inicial, que ha ido construyendo de forma participativa con la gente, los territorios. Y también hay participación del gobierno. Y vamos a tener expertas internacionales que también van a levantar temas que no han sido debatidos en el país. Como, por ejemplo, el tema de género y fiscalidad. Como los sistemas fiscales ayudan a profundizar las desigualdades entre hombres y mujeres. Y debemos preguntarnos sobre esto. O el tema de evasión y ilusión de multinacionales, que también es un tema poco debatido en el país y que debemos empezar a tenerlo sobre la mesa. Otro tema importante, otro panel importante, además del tema de gasto, que es el prioritario, es el que marca el comienzo del panel, de los paneles, va a ser también el tema del ciclo presupuestario, transparencia y el sistema de consecuencias. Es decir, cómo ese gasto debe ser bien utilizado y cómo debemos tener atención en tener mecanismos y un sistema judicial suficientemente fuerte para que el mal uso acabe. Entonces, es cómo vamos a evaluar todo el ciclo de lo que es política fiscal. En qué hay que gastar y quiénes determinan qué es lo prioritario en el gasto, que debe ser la ciudadanía. En cómo se financia eso y quién debe pagar más. En cómo afecta a las mujeres. En cómo las multinacionales escapan al pago de impuestos a través del sistema fiscal internacional. Y cómo también la ciudadanía debe participar en la toma de decisiones y tener mecanismos que reduzcan la corrupción y el clientelismo. Sí. Antes de que terminemos la entrevista, algo que se quedó suelto. Oxfam ha logrado entonces cuantificar o estimar más o menos en qué montos la fortuna que están ahí en los paraísos fiscales. Les digo, el volumen son miles y miles de millones. Solo el 3% de esos ingresos podría sacar de la pobreza a 32 millones de personas en la región. Es el cálculo que hace Naciones Unidas. Son datos que publica la red de justicia fiscal latinoamericana que ha estado haciendo estimaciones. Es dificilísimo conseguir los datos. El nivel de opacidad que tienen estos... Están blindados estos paraísos fiscales. Y es donde todos los ricos latinoamericanos están metiendo su dinero, escapando al aporte que deben hacer en sus países a los sistemas tributarios. Y esto es fácil gracias a todo un sistema fiscal internacional que permite esto de forma legal. Quizá es importante remarcar que efectivamente, Juan Bolívar, tanto el 29 como el 30 de la semana próxima tendremos la participación del Estado dominicano, de funcionarios dominicanos que trabajan en el tema fiscal porque son indispensables, realmente son clave en la discusión de estos temas. Es la idea que se produce un debate, sociedad, empresario y el Estado, viendo cómo vamos a, de manera conjunta, transformar el sistema fiscal dominicano. Dada su importancia, dada su relevancia, dada la necesidad urgente de que así sea. Bueno, pues muchas gracias a Rosa Cañete, economista, directora de OTFAN en la República Dominicana. OTFAN es una fundación, una institución internacional, una organización... ¿Debe de origen británico? Sí, nace en Inglaterra en los años 50 y ahora mismo está conformada por más de 17 afiliados, afiliados desde Brasil, en México, y trabajamos en más de 90 países, sobre todo impulsando la voz y el poder de las poblaciones más excluidas para transformar las ciudades. Sí, también vamos a agradecer al economista Manuel Roble, representante del movimiento Justicia Fiscal, auspiciado por el Centro Bono de esta capital. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros en este 24 de septiembre, Día Nacional de las Terceres, fiesta nacional inamovible en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias por darnos la oportunidad para llegar a la teleaudiencia dominicana. En Belano, para nosotros, los coleccionistas dominicanos de autos antiguos, nos reunimos pensando en la preservación y conservación y mantenimiento de lo que es un parque vehicular que República Dominicana conserva con historia, fines, muchos, muchas historias detrás de cada autos, recuerdos familiares de los abuelos, bisabuelos y así sucesivamente. Pero parece que también hay, aparte de eso, ese motivo muy sentimental, histórico, de tradición. Me da la impresión que tiene una perspectiva económica porque cada vez que hace una película y aparecen unos carros viejos, ¿tienen qué? ¿Eh? Primeramente, Toribio, los carros viejos no. Aquí no. Antiguos. 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 Porque si viene una película de los años cincuenta, hay que buscar. Ahí está. Nosotros participamos desinteresadamente, si así se entiende, cómo decirlo. No solamente para la filmación de películas, videos, bodas, otras actividades, Secretaría de Estado de Cultura. Por ejemplo, le facilitamos nuestros autos. Eventos. Diversos. Podemos hacer exhibiciones en diferentes plazas comerciales aquí en el país también. Hacemos intercambios porque nuestro club es una institución sin fines de lucro. Pero, doctora, me decía que todo lo contrario, que en muchos casos les rompen una manilla, les desarticulan el baúl, que tienen a veces más pérdidas que las limitadas cuotas que cobran. Ya. ¿Es así, doctora? Detrás de la cámara, le decía a Ana, cuando me hizo esa pregunta, y es que cuando vienen a firmar una película, últimamente han mejorado, digamos, algo que darían, que eso a veces te decía que sabe para la gasolina y eso. Y nunca hemos hecho hasta un contrato, que deberíamos hacer un contrato para que una vez se vayan los extranjeros, nosotros podamos reclamar eso, pero ¿qué va? Y eso es, como decía, Carlos, eso es simbólico. Y en cuanto a lo que me dice de la manecilla, en algunas películas que se han filmado aquí, no las voy a mencionar, me han entregado el carro con el baúl todo roto, la manecilla de la luz direccional, y nosotros nunca hemos hecho nada. O sea, nosotros contribuimos porque eso es parte de la cultura y de personas que vienen a firmar. ¿Qué se lo ingenian ustedes para conseguir respuestas de autos antiguos de los años 50? Miren, este es un mundo, vamos a decirle, que está, es un mundo cautivo, es un comercio cautivo a nivel mundial. En Estados Unidos existen las asociaciones, los clubes de coleccionistas, existen las compañías para vender piezas originales, piezas hasta el market, a través de internet, nosotros las podemos comprar de revistas, intercambiando entre socios de diferentes países. Entre nosotros se utiliza la modalidad de que si, por ejemplo, yo tengo X piezas y usted es un comparte del club y usted la necesita, nosotros le facilitamos la pieza, entre nosotros no hay comercio de piezas, internamente dentro de lo que es club. ¿Cuántos coleccionistas integran la entidad y cuántos carros tienen antiguos? El número de carros nosotros estamos llegando por los 220, 230 autos, agrupamos a unos 32 coleccionistas actualmente en nuestro club. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Obviamente cuando hacemos un evento como este, el que queremos anunciar aquí, aprovechar la ocasión, tenemos invitados desde Puerto Rico. Clubes de Puerto Rico, vienen dos clubes, club de San Juan de Puerto Rico y club de la Isabela. Aprovechando el ferry. Aprovechando el ferry. Concomitantemente nosotros intercambiamos, también visitamos allá en otras ocasiones. Bueno, pues vamos a ver en qué va a consistir las actividades, la ruta del Atlántico. De la Atlántico. Hable uno de eso. Cómo no. Nosotros, mañana, jueves 25, pensamos salir a las 10 de la mañana. ¿Desde dónde? Desde, muchas gracias por la pregunta, Avenida Abraham Lincoln, esquina Rafael Augusto Sánchez. Ese es un sitio que hay ahí, muy popularmente conocido como el Lincolnazo. Entonces, ahí, en ese sitio, vamos a esperar los amigos, como decía Carlos, de los clubes de Puerto Rico. Y, inmediatamente, va a vender ferry, se juntarán con nosotros y le daremos una cálida bienvenida. Aprovechamos para pedirle que si nos pueden apoyar mañana, sería muy bueno. A las 10 de la mañana. Vamos a compartir con los patrocinadores, la prensa y público en general. Una vez terminada esa actividad, vamos a dar el banderazo de partida hacia las ciudades de Bonao, La Vega, circunvalaremos la Ciudad Corazón y terminaremos en la novia del Atlántico. En Puerto Plata. Cuántos autos se supone que van a ir en Calabá. Para esta actividad, tenemos pausado unos 42 autos. 42 autos. Es decir, 9 de Puerto Rico, que se pueden sumar a 12, tenemos la confirmación hoy, más 30 y tanto de para acá. Pero es bueno precisar que mañana, como decía Don Asquiles, mañana jueves, a partir de las 8 de la mañana, estaremos instalados allí. Nuestro estar, nuestro vehículo. Por ejemplo, invitamos al pueblo dominicano, a todas aquellas personas que quieran compartir un refriere con nosotros, un brindis, que este evento es gracias a nuestros patrocinadores, donde tendremos una gran exhibición en el Country Club de La Vega. Eso está pautado desde las 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde en La Vega. Luego partiremos hacia la ciudad de Puerto Plata, con otra gran exhibición en el malecón de Puerto Plata. Bueno, ustedes necesitan mucho patrocinio, porque yo me imagino que esos autos antiguos, moverlo, el consumo de combustible, ¿cómo es? Por ejemplo, el carro que usted y usted va a conducir, ¿cuánto kilómetro da por galón? Así es, Ana. Son vehículos en mayoría en el 95% de 8 cilindros, pero gracias al patrocinio de Ecopetróleo Dominicana, compañía de combustible, que tiene diferentes estaciones diseminadas en todo el país, básicamente en la región norte. Y en la región sur, estaremos circulando todo ese trayecto, gracias a Zambil, gracias a Pintura PPG y varios patrocinadores más, Banco de Reserva, Coca-Cola, son nuestros patrocinadores. Como decía al principio, todo va a lo servido por lo gastado. ¿En qué sentido? Como son instituciones sin fines de lucro, lo que queremos es llevar a este gran evento, esta actividad, aquellos pueblos que le es imposible verlo, un espectáculo como este, reunir más de 40 autos en una ciudad de esta. Es algo que va a ser para esto. Un acontecimiento. Un acontecimiento, Toribio. ¿Te queda esto? No, terminando con el itinerario de su pregunta, una vez, como decía Carlos, el viernes tenemos la gran exhibición a todo lo largo y ancho, en el malecón de Puerto Plata. El sábado, 27, salimos hacia Sosúa, Cabarete, Gaspar Hernández, Río San Juan, y terminamos con una exhibición en Cabrera. El domingo, 28, último día de regreso, entraremos a Nagua. ¿Sabes que en Nagua hay un reto muy grande? ¿Cómo así? Tú entras si quieres y sales si puedes. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por salir temprano para tomar la nueva autopista Juan Pablo II, conocida como la autopista Samaná, Santo Domingo. Y esperamos llegar felizmente con la gracia de Dios, el apoyo de nuestros patrocinadores, los pueblos que vamos a visitar y amigos como ustedes que nos apoyan también. ¿A partir de qué año se considera un carro antiguo? Eso para nosotros, dentro de las normativas, es a partir de los 40 años. De los 40 años. De antigüedad. Obviamente que conserve sus partes originales. Que el carro haya sido lo menos posible, que no haya sufrido transformaciones algunas. ¿Cuándo y quiénes importaron los primeros carros en el país? La importación de vehículos en el país es muy buena pregunta. La verdad es que ya aquí, aquí hay un parque vehicular que está cautivo. Grandes personas, empresarios que tienen carro hasta el año 1916. Lo tienen en exhibición dentro de sus salones, lo tienen guardado. ¿El más antiguo de ustedes, de la asociación? 83 años. ¿Y qué marca es? Ese es un Ford. Y un Chevrolet. Tenemos un Ford, y un Chevrolet, y un Ford T, y un Chevrolet tenemos. Y un Plimón. Hay un Plimón también. Esos son de los llamados ruedas de palitos. De palitos. Yo he visto últimamente que en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, están produciendo autos nuevos como con un deje de antiguo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? La compañía Rambler lanzó un carro que usted lo ve y cree que es antiguo. Hasta inclusive a Sammy Sosa le regalaron uno. Se están impactando. La Nissan también. Y están clonando vehículos también. ¿Cómo así? A nivel de la India están fabricando vehículos con una apariencia del 1938 y 40. Sí, pero usted lo ve ahí, ¿no? Hasta inclusive en fibra de vidrio. No me diga. En la cuestión de autos antiguos, me imagino que Cuba tiene una gran ventaja. Eso es un museo rodante de vehículos antiguos. Mi hermano acaba de venir el lunes de allá. Me dice que eso es increíblemente. A pesar de que han dado una facilidad de compra e importación de vehículos nuevos. Pero me dice que eso es un sueño. Nosotros esperamos que algún día tengamos el ferry Puerto Plata-Cuba para nosotros. Ah, qué bonito. Y ustedes no tienen allá, no hay asociaciones así de coleccionistas de autos. Un museo. Cuando el gobierno se enteró que estaban en Estados Unidos comprando todos los carros, la mayoría de la General Motors, etc., por mencionar una marca, el Cadillac, que es muy llamativo, prohibió. Ah, la exportación. El gobierno cubano. El gobierno cubano. Y tienen, en Santiago de Cuba tienen un museo, una cosa impresionante de vehículos antiguos. No obstante, en Cuba existen asociaciones para la conservación y preservación de los autos antiguos con la misma característica, la nuestra. Y nosotros hemos estado en conversación, en comunicación con aquellos clubes de allá, algunos clubes, esperando que el gobierno cubano cree la apertura para hacerle su intercambio para con nosotros. Sí, porque en el caso de Cuba, muchos de esos vehículos funcionan, como dijo el señor Toirá. No es cuestión de sentimental. Es un museo andante. Entonces, me imagino que han desarrollado la posibilidad de construir piezas de respuesto de una manera impresionante. ¿Es así? Oye, tanto es así, que lo que usan la persona, claro, no muy pudiente, de líquido de freno, se usa agua de coco, y se usa también la base del jabón, de jabón, para líquido de freno. Mire lo que tienen que hacer esa pobre persona. ¿Cómo no? Y ahora, hablando de piezas, Dios tenga la gloria al señor Ulloa, que fue de los pioneros aquí en vender piezas antiguas. Yo, con él, voy un día a comprar una pieza y veo una caja grandísima, y toda esa pieza sale para Cuba, que la voy a mandar. Desde aquí, están viniendo y están comprando muchísimas piezas. Todavía aparecen sitios donde respuesto, lo puedan comprar y enviarlo. Qué bien. ¿Y mujeres? ¿Miembros de la asociación? Sí, la asociación Adama, ¿cómo se llama?, de nuestro club, es muy participativa para con nosotros. Esa no se queda en ninguna actividad que nosotros podemos realizar, las esposas dentro de ellas. ¿Para mujeres propietarias? Propietarias tenemos. ¿También? Coleccionistas, así es. Bueno, pero la mayoría son hombres. La mayoría está compuesta por hombres. ¿Y cómo integran a los hijos, los nietos, a esas actividades? No, no, eso es una cosa fantástica. Hay niños ahí que no se quedan nunca, que a veces son hasta mascotas del club. Los nietos tienen su sitio, principalmente cuando son aquí en la ciudad, porque cuando hay carretera, ellos como que el tiempo es muy largo para perderla. Me imagino que en este recorrido, la ruta del Atlántico, ustedes tienen su red nacional ya aceitada, porque para llegar a la vega es un acontecimiento, pero tiene que haber recibimiento y actividad. Así es, así es. Esto es toda una estructura conformada, inclusive contamos con la participación de la autoridad metropolitana, AMET, donde nos auxilia para con nosotros, mecánico, grúa, ambulancia, en todo el trayecto. Todo está previsto, tanto para cada uno de los pueblos que vamos a visitar, y tenemos recibimiento, y repito, gracias a nuestros patrocinadores, es posible este evento y llevarlo a esos diferentes pueblos. Bueno, no tenemos nada más que desearle éxito a esas rutas del Atlántico que arranca mañana en el Lincolnazo, ahí es, ¿verdad? Sí. Desde las ocho de la mañana, todo el que quiera ver autos antiguos, ahí estarán, y estarán el ingeniero Carlos de los Santos, aquí les toirá, y todos los miembros de coleccionistas de autos antiguos recibiéndoles en el Lincolnazo. Éxitos en las rutas del Atlántico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, invitamos también al pueblo dominicano, a los coleccionistas, porque hay un parque vehicular, es bueno resaltar esto, cautivo aquí en nuestro país. Hay personas que, por razones de tiempo o de jadez, no pertenecen a ningún club. Que se integren. Nosotros les invitamos a que se integren, a que nos llamen. Le damos el número de teléfono, que es el 829-451-6868, para todos aquellos que quieran unirse a este gran evento, a este gran acontecimiento. Ya acuerdo. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!